El maestro Mora Mora nos va a interpretar Aroma y Café en su moráfono. ¿Listo? La cruz de bajo la luna La cruz de bajo el sur La cruz de como era ella La cruz de con mucho amor La cruz de cuando dormía La cruz de cuando soñaba La cruz de cuando besaba La cruz de cuando era mía Un día se fue No me dijo adiós Y me dejó llorando Un día se fue No me dijo adiós Y me dejó llorando No me dijo adiós No me dijo adiós No me dijo adiós Hoy me hacen falta sus besos De su cabellón De su cabello ondulado Un día se fue No me dijo adiós Y me dejó llorando Un día se fue No me dijo adiós Y me dejó llorando No me dijo adiós No me dijo adiós Y me dejó llorando No me dijo adiós media cama, pero también me hace falta toda la mitad del alma. Un día se fue, no me dijo adiós, y me dejó llorando. Un día se fue, no me dijo adiós, y me dejó llorando. Un día se fue, no me dijo adiós, y me dejó llorando.